Bienvenidos todos como un solo ser a este momento en un curso de milagros universal para escuchar las cartas de Yeshua entregadas inicialmente a Hayem el canalizador para luego difundirlas a toda la filiación. Respira despacio y al inhalar siente como el oxígeno inunda primero tu estómago y luego tu corazón. Al exhalar a lo largo y despacio hagamos tres respiraciones. Escucha la carta número nueve de Yeshua Ben-Joseph para ti. Ahora comenzamos. No creas que puedes dirigir el flujo de tu vida desde el punto de vista de tu mente consciente. No fue diseñada con esa capacidad porque su propósito no está ahí. Te pediría que aceptaras plenamente que la mente está diseñada no para ser directora sino servidora. ¿Servidora de qué? Del flujo de tu vida, de ese misterioso movimiento de la vida a través de ti. Este es el movimiento que nace del padre y que es algo a ser permitido y aceptado por el hijo que participa en la reconciliación. No puede ser controlado, pues el concepto de control, incluso la mera necesidad de control es algo que nace tras enredarse en la ilusión de la separación. ¿Pues qué querrías controlar sino aquello en lo que desconfías? Quédate por un momento con esto y luego continuaremos. Me gustaría referirme a tu experiencia de ayer en esas montañas que estás llegando a amar tan sinceramente. Primero, ¿no está claro que ya has superado el reconocimiento de que solo hay una mente? Pues las palabras que el mundo ha juzgado que me pertenecen solo a mí, como el hijo unigénito del Padre, brotan de ti sin ningún sentido de separación. Fuiste, de hecho, la mente que pronunció esas palabras. Para aclararlo, en ese momento elegiste permitir que la verdadera herencia de tu ser fuera vivida conscientemente. Ese nivel de la mente que es pleno, completo, de una sola sustancia con el Padre. Este nivel es el único que puede decirse que posea realidad. Cualquier otro es una ilusión nacida de la elección que es inherente a la pura fantasía de la separación. Es precisamente hacia este reconocimiento hacia donde los niños de Dios serán dirigidos. El hijo es una sola mente. Responde al estímulo de los pensamientos del Padre, que es creativo y que permite y representa este pensamiento, creando en expresa imagen del Padre, pues imagen en la forma del santo pensamiento del Padre. No obstante, querría añadir que lo que estamos llamando aquí el santo pensamiento del Padre es sin imagen. No es más que el fluir de la vida, la matriz de la cual el hijo extrae el impulso para su obra. Esa matriz puede ser descrita como amor incondicional. Así, cuando una mente es despertada a la verdad de su identidad, su representación creativa es siempre amorosa. Sus creaciones hacen imagen de lo que el Padre es, proveyendo de una oportunidad para que aquellos cuyas mentes están intrínsecamente asociadas a la esclavitud de la ilusión, sean testigos de la imagen de lo únicamente real. Cuando el amor hecho visible es atestiguado, puede ser reconocido y se realiza un movimiento hacia la iluminación sin esfuerzo. Podríamos decir que la mente se ve tocada, y por un instante, por fugaz que sea, reconoce el más alto bien que está disponible para ella. Por este motivo, cada acto de amor es algo a ser apreciado. Todas las mentes son canales para el amor, en el grado en que elijan estar despiertas. Las mentes de la humanidad están intoxicadas con amor, anhelan el amor, porque la verdad de quienes son, y lo único que es real, está necesariamente dentro de ellas. El hijo despierto, meramente permite aceptando el movimiento de la vida, que es el amor procedente del Padre, por el bien de aquellos que permanecen dormidos. Los niños de Dios son sólo en verdad aspectos del único Hijo unigénito. Así, todo amor representado es amor a uno mismo, pues tal y como has comenzado a reconocer, todos somos guardianes de nuestros hermanos, debido a la simple verdad de que somos nuestro hermano. Cuando esto se ve desde la perspectiva ilusoria de la separación, es inconcebible. Cuando se ve desde la perspectiva de la realidad, es el más obvio y más simple de los hechos. En realidad, concibes, muy acertadamente, aunque sea experimentando amor en un momento de relación con una flor cubierta de nieve, que cuando todos los niños de Dios se permitan pronunciar sin una sola traza de resistencia o de autoconciencia, una sola afirmación, la reconciliación será completada en la tierra así como en el cielo. Ahora regresa a tu sueño, pero reconoce que está rápidamente llegando ese día en el cual el sueño ya no se dará más. Ese día que llega rápidamente a la mente del único Hijo unigénito, a medida que representa sobre vuestra amada tierra el único pensamiento del Santo Padre. Reconoce también que tú eres el amado Hijo en quien estoy muy complacido. Eres siempre bendito. Solo necesitas estirar tus brazos con las palmas de las manos abiertas y la abundancia de la mesa del Padre te será otorgada. Se trata simplemente de permitir que el reconocimiento sea manifestado. Mis bendiciones sobre ti. Amén.